Bueno, continuamos, muchísimas gracias por la invitación, gracias Norma por compartir conmigo, para todos ustedes entonces, el reloj, con mucho cariño, para todos los enamorados. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tinta que me recuerda, mi inevitable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Deben el tiempo en tus manos, y haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, detén tu camino, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Muchísimas gracias, esta es una producción exclusiva de Osmil Santara.